¡Hey mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos mi gente? El día de hoy le vamos a hacer una bromita a alguien A Mema ¿A quién? A Mema ¿A quién? A Mema, a Mema Pues imagínense que Mema está ayudando a enfermería Por eso es que ya no está activo en las redes sociales Y pues acá lo estamos esperando Y la broma va a tratar de que esta cojeta, esta bellezura Para los que no saben, es mi primo Mau, ¿no? Mau, quítate la pelota Hola ¿Qué cambio, no? Bueno, es mi primo Mau, lo va a chantar delante de los compañeros, sus amigos Bueno, con los que estudia el ahí, listo Porque me rechanza, es gordo A chantar es vergüenza, ¿no? Para la gente que no sabe, ¿no? Y acá nos llegó la policía, está muy sospechoso, ¿no? Listo, ¿no? Y ese es José, que nos prestó el carrito y lo está transportando, gracias, ¿no? Listo, miente, acá estamos esperando Te va a dar un ataque de celos, ¿no? A usted le da un ataque de celos porque Mema no quiere estar como estoy Porque Mema lo está negando, ¿cierto? Estamos esperando que Mema ya sale Ya que se hace celito Hola, Mema, mi amor Ay, conorrea Papi, ¿por qué estás aquí conmigo? Ay, conorrea Papi, ¿por qué estás aquí conmigo? No, conorrea Papi, ¿por qué estás aquí conmigo, gordo? Ay, no, nada Yo soy conorrea ¿Cómo vas a hacer eso, barica? Pero, ¿por qué? Mema, ¿por qué me rechazas, gordo? Ven, Mema, mi amor Yo te amo, gordo Carlos, ¿por qué estás enamorado de alguien? Mema, Mema Dime, ¿por qué te pones así conmigo? Pero ven, ¿por qué me rechazas, mi amor? Uy, camino también, marica Pero, ¿por qué me rechazas, gordo? Dime, ¿te gusta alguien? ¿Te gusta alguien más, mi amor? Yo te amo No te hagas así conmigo, gordo Con el cabillo, oyeron Papi, ven ¿Te da pena? ¿Te da pena, mi amor? ¿Te da pena conmigo? Vamos, vamos, vamos Pero, ¿para dónde? Preséntame a tus compañeras, vamos Ya, 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 vamos Preséntame a tus compañeras Ay, es que te gusta alguien, gordo Mema, es que te gusta alguien, dime No te hagas así, idiota Ya Mema Mema Papi Vamos, si me presentas tus compañeras Mema Mema, no me Mi amor, no No, mi amor, no No me es No me es, Mema Yo te amo Yo te amo Papi Papi Mi amor, no me hagas esto No, Mema, no Carlos, Nero, esto no me queda así, gordo Mi amor, no me hagas esto Que gordo, no rea, venía a Carlos Yo me quedo aquí contigo Se la acudió y la dejó, Nero Sí Se la acudió y la dejó Porque me ilusionaste, Mema ¿Qué pasa, Mema, papi? Yo a él lo amo Yo a él lo amo Papi, responda No se coma las viejas y las deja, Nero Porque eso no se hace Mero, güey Fuera otro tipo Me hubieran quitado una ceja hacia casa, Marica Usted me dijo que con la ceja no me metía Marica, mire, la gente me estaba pidiendo a mí desde hace rato Que le hicieran una broma a Mema Ya le hice a Camilo, a Mau y a mi mamá Entonces la gente, broma a Mema Aprovechamos ya que Mema está estudiando en ese instituto Para hacerle la broma a Mema Ya que se achanta por todo, Marica La gente allá, mire, como, mira, Nero ¿Qué pena, Marica? ¿Va a seguir cejando? Así termina cejando Así termina la carrera una cejante, Nero Ey, mi gente, ya sabe La gente que esté compartiendo este video en Facebook Ya sabe, lo estaré mencionando en el próximo video Me envían y capturan mi cuenta de Instagram Ya sabe, listo, gente Ya, Nero, ya Pico No, no, pico, pa' él Pico, pa' él Pico, pa' él, pico Muchísimas gracias a Saidi Vera por compartir el video Gracias, Nera Y para Eduardo JC, Nero Muchísimas gracias Así es que, Nero Y también para Osmar Rodríguez Cadena, papá La buena, gracias por compartir el video